Concesionario de prestigio Chevrolet Durán, trabajando duro Teléfonos 677-7766-684-0808 Conozca la nueva S10 con su concesionario Chevrolet Chevrolet Corsa, siempre contigo Siempre contigo Chevrolet, make it happen Visita tu distribuidor Chevrolet Tu es de verdad, gente de verdad Sé el protagonista de tu vida Sé el protagonista de tu vida Chevrolet Chevrolet, find new roads Find new roads Find new roads Chevrolet, find new roads 20diaschevrolet.mx Dice todo de ti Encontras nuevos caminos Entra nuevos caminos Captiva 2022